¿Qué es la forma nueva de pensar, comprender y actuar? In, guión, corporar, es decir, meter en el cuerpo una forma nueva de pensar, comprender y actuar parece necesario para diseñar sistemas públicos efectivos. Creo que los avances conceptuales, epistemológicos y metodológicos de la cibernética de segundo orden, de la lingüística organizacional, de la cibernética social, la biología cultural, el diseño de estructuras organizacionales recursivas y los aportes de otras formas de pensamiento sistémico, podrían ayudar en esta tarea. De allí, me parece la importancia de mantener vigentes organizaciones como WOSC y la necesidad de realizar congresos como el que hoy nos convoca. Es muy bueno ver el reconocimiento, no solo de sus contribuciones, sino también de la contribución del proyecto CYBERSYN, y cómo, con mejor tecnología, podríamos, nuevamente, ver cómo hacer la cibernética servir a la gente. El Congreso Mundial es un evento fascinante, hay muchos papeles estimulantes, así que estamos muy contentos de estar aquí. Creo que es un evento maravilloso, y creo que es fantástico que esté aquí en Sudamérica, porque tienes una historia rica de sistemas y cibernética aquí. Me parece que ha sido muy buen evento, estoy muy contenta, muy buen evento. Y veo, desde mi perspectiva, pues un renacimiento de la cibernética en una vida positiva. La conferencia es una experiencia muy agradable para mí, para recibir a esta conferencia. Colombia es un lugar muy agradable, y la gente en Ibagué es muy, muy agradable. La universidad es hermosa, la temperatura es hermosa, pero ha sido muy agradable para estar entre los estudiantes, diría, y ver a los estudiantes, porque normalmente no están abiertos cuando las universidades están abiertas, así que nunca se ven. Así que, en términos de contacto con la gente, es bueno. Aquí hay gente interesante, desde Oma, de Rusia, de Tailandia, de Suárez. Y también aprendimos a conocer la gente, la cultura, con todos los eventos que tuvimos en el Congreso. Es un momento muy agradable aquí. Lo que me agradezco fue que nos hicimos aquí por todos los locales. Estaba una organización perfecta. Estaba casi un poco decepcionado, porque esperaba encontrar una improvisación norteamericana. Y, como Swiss, tengo que decir, sería perfecta para todas las organizaciones que he conocido aquí. Pero, más agradable y más amigable. Desde los keynote speakers, Fernando Flores, Maturana, Mulgan y otros, hasta los trabajos que, en general, presentaron los participantes. Es un balance muy positivo. Creo que UOSC, bajo la conducción de Raúl Espejo, ha logrado un excelente decimosexto congreso. Nos deja muchas reflexiones acerca de la importancia de pensar sistémicamente en relación con problemas cruciales de la humanidad hoy. El balance, para mí, ha sido extremadamente positivo. Hemos tenido tres días aquí en Ibagué. Y hemos tenido gente que han venido de unos 20 a 25 países. Hemos tenido unas 200 personas. Y, tal vez, lo que pongo como un balance más alto de todo esto, es el número de keynote speakers de nueve ponencias especiales para el Congreso. Yo, personalmente, puedo confirmar que me llevo todo el aprendizaje que ha habido durante estos tres días. Me llevo el recuerdo de un campus muy, muy lindo. Y de gente que ha estado sirviendo y apoyando todo este proceso con una dedicación fantástica. Lo segundo es que puedo decir que los comentarios que he recibido son todos muy positivos. Ahí, en eso, tenemos algo que dice UOSC ha tenido un éxito notable en este congreso. ¡Suscríbete al canal!